Y mientras la hermana estaba en la iglesia orando y ayunando, se despiertan los hermanitos y el hermano mayor va a preparar un jugo y toma una bolsita de un polvo rojo creyendo que era el kizuco, que es un jugo que hay en Brasil. Carga una jarra de agua, derrama el polvo y toma bastante azúcar y lo endulza y lo da de tomar a sus hermanos y había sido que era veneno para ratones. Después que tomaron, empezaron a espumar y agonizar y el mayorcito logra llamar a un vecino que acude y le lleva al médico. Y cuando la madre recibe la noticia, corre al hospital y cuando habla con el médico, el médico le dijo, madre tus hijos ya murieron, descendé a reconocer el cuerpo de ellos. No pudimos hacer nada, se le acudió ya muy tarde y no hay nada que hacer. Y cuando la madre desciende a reconocer el cuerpo de sus hijos y lo ve acostados, el frío y el hielo de la muerte empezó a llorar. Y dice que mientras lloraba, secaba sus lágrimas y pasaba sus lágrimas en el rostro de su hijo y decía, Señor, yo estaba orando. Señor, yo no estaba paseando, Señor, yo no estaba recorriendo los hogares y llevando murmuración, yo estaba orando y acariciaba el rostro de su niño. Secaba sus lágrimas y pasaba en el rostro de su pequeño y decía, Señor, yo no acepto, yo estaba orando. Y cuenta la hermana que cuando dice por tercera vez, yo estaba orando y pasa sus lágrimas en el rostro de su pequeño. El pequeño estornudó y dijo, mamá, mamá, yo estoy aquí. ¡Hay poder en la oración! La hermana recorre a sus cuatro hijos y mientras dice, Señor, yo estaba orando, Dios comenzó a resucitar uno por uno y a levantar. ¡Hay poder en la oración cuando una iglesia ora! ¡Hermanos, la muerte tiene que oír! ¡Cuando alguien se planta a orar, Dios responde! ¡La oración mueve el trono de Dios! Cuando el médico en la edad de alta, le dice, papá, te voy a hacer un pedido, dale mucha leche a tus hijos. Porque si quedó algún veneno, la leche va a limpiar. Y la hermana le dice, doctor, yo soy muy pobre y no tengo tanta leche así. Y el médico le responde y le dice, con el Dios que tú tienes, yo creo que si abre la canilla, en vez de salir agua, va a salir leche. Alabado sea Dios cuando ora, cosa grande acontece. Cuando oramos, milagros acontece. Alabado sea Dios, por eso el diablo tiene envidia del ministerio y de la oración. Del ministerio y de la intercesión. Por eso hay tantas luchas para los congresos. Por eso hay tantas batallas. Porque Satanás quiere detener un escuadrón que ora. Porque mientras hayana orando, la obra de Dios va a marchar. La obra de Dios va a avanzar. Póngase de pie en esta noche adorando a Dios. Levante su madre, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios, se cortan cadenas. Se cortan cadenas en esta noche. Dios está levantando una generación de Ana. Dios está levantando mujeres de oración para este tiempo. ¡Oh Diana! Responder con insultos a Penina. ¡Oh Diana! Humillar a Penina. Pero las grandes batallas se ganan de rodillas. ¡Amén! Está difícil. Sigue orando. ¡Oh! Satanás parece que se está llevando a tus hijos. El mundo los está abrazando. Y el enemigo a tus oídos está diciendo. ¿Dónde está el fruto de tu oración? ¿Dónde está el fruto? Tanto tiempo orando. Tanto tiempo en el círculo de oración. Tanto tiempo en ayuno hay llamando a la vacaia. Y tus hijos se están yendo. El Señor te dice en esta noche sigue orando. Sigue orando. Yo te llamé a orar. Sigue orando. Voy a cuidar de ellos. Mientras usted esté orando, yo tendré cuidado de ellos. Mientras usted esté orando, ellos están protegidos. Mientras usted esté orando, yo los traeré. Me dice el Espíritu Santo que habrá salvación. Hay madres que están orando, clamando. Y el Espíritu de Dios, la red, lo va a alcanzar. Y los va a traer, dice el Espíritu Santo. En esta noche, pero siga orando. ¡Oh! Queremos orar a Dios en esta noche. Yo quiero orar juntamente a los siervos del Señor. Es un trabajo de hermano, de círculo de oración. Y yo quiero orar por aquella sana que el enemigo se ha levantado y usted está perdiendo la fuerza. ¡Gloria a Dios! Satanás quiere detenerte. Ya cuesta todos los años. Son tantas las voces contrarias. Son tantas las afrentas. Son tantas las luchas. Y hay alguien que dijo, me voy a hacer un costado. Voy a dejar. Voy a seguir sirviendo a Dios, pero es muy pesado este trabajo. Dijiste así, ¿verdad, hermana? Voy a seguir sirviendo. Voy a hacer lo que pueda, pero esto es mucho para mí. Todos los años hay lucha. Hay dificultad y hasta hay afrenta. Y el Señor te dice, en esta noche, yo marqué este congreso, hija, para hablarte. Yo marqué este congreso para fortalecerte. Y hay una orden de parte de Dios y te dice, avanza. ¡Avanza! Yo te llamé, no te detengas. Sigue orando, yo te puse, avanza. ¡Oh! Siento la mano de Dios. En esta noche, sobre este lugar, hay victoria. ¡Hay victoria! ¡Levante la mano y adore a Dios! Quiero orar, sé que el lugar aquí es poco. Pero quiero invitarte aquí adelante. Queremos orar por usted esta noche. Yo siento que hay un canal en este lugar.